Otras medidas muy utilizadas en capacidad, recordad que eran el medio litro y el cuarto de litro. Si recordáis del año pasado, dije un litro era igual a dos medios litros. Y un litro es igual a cuatro cuartos de litro. Y más, otro cuarto de litro. Vamos a hacerlo de una forma práctica, para que podáis hacerlo desde casa. Aquí tengo una jarra con un litro de agua. Y aquí tengo dos recipientes de medio litro. Vamos a ver cuántos recipientes de medio litro puedo llenar con esta jarra. Un recipiente. Y dos recipientes. Y ahora vamos a ver cuántos vasos de un cuarto de litro, como veis, los vasos de un cuarto de litro equivalen a los que vosotros tenéis en el desayuno. Con esta jarra de medio litro, ¿cuántos vasos de un cuarto de litro puedo llenar? Con medio litro lleno. Un vaso. Y otro vaso. Y con el otro medio litro. Lo cojo porque es más complicado. Lleno. Medio litro. Un cuarto, perdón. Y otro cuarto de litro. Pues ahora, el reto que os planteo es que cojáis una jarra de un litro de casa o de una jarra, una botella con dos litros de agua y veáis cuántos medios litros o cuántos cuartos de litro podéis llenar. ¡Gracias!